Se siente el aire en el vecindario Las luces iluminan los barrios Se felicita hasta el empresario Porque es momento de celebrar Llegaron las navidades Epoca de vacilar Llegaron las navidades Epoca de vacilar Llegaron las navidades Llegaron las navidades Epoca de vacilar Llegaron las navidades Porque voy a terminar Llegaron las navidades Epoca de vacilar Llegaron las navidades Porque si no esto se va a acabar Pero la madre que no haga el coro Porque voy a terminar Desde que te canto Me hicieron llorar y llorar Llegaron las navidades Epoca de vacilar Llegaron las navidades Epoca de vacilar Llegaron las navidades Porque si no esto se va a acabar Pero la madre que no haga el coro Porque si no esto se va a terminar La madre que no haga el coro Porque si no esto se va a acabar Pero que para mi instrumento Vamos a cantar La madre que no haga el coro Porque si no esto se va a acabar Déjame ir yo solito Que lo quiero escuchar La madre que no haga el coro Porque si no esto se va a acabar Y que bonito por lo más dentro Y mi reinita va a bailar papá La madre que no haga el coro Porque si no esto se va a acabar La madre es que no da el coro porque el sin resto se va a acabar La madre es que no da el coro porque el sin resto se va a acabar La madre es que no da el coro porque el sin resto se va a acabar La madre es que no da el coro porque el sin resto se va a acabar La madre que no hay en toro, porque si no esto se va a acabar La madre que no hay en toro, porque si no esto se va a acabar La madre que no hay en toro, porque si no esto se va a acabar La madre que no hay en toro, porque si no esto se va a acabar La madre que no es toro porque si no se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar Se siente el aire en el vecindario Las luces se iluminan los barrios Te felicito hasta el empresario Porque es momento de celebrar Y es que llegaron las navidades Muchas gracias a todos ustedes Y es la madre que se va a terminar La madre que no es el tono porque si no esto se va a acabar La madre que no es el tono porque si no es el tono porque si no esto se va a acabar Gracias.